Rammstein confirma nuevo álbum para 2017. Till Liedemann actualmente sigue mostrando cosas de su nuevo proyecto llamado simplemente Liedemann, el cual tendrá dentro de poco su debut. Ok, dicho esto, te digo que nos estamos enterando que el siguiente disco de Rammstein está en el estudio aún, pero ya se sabe que se vendrá en 2017. Por el momento, no se sabe fecha exacta de su publicación. El señor Liedemann dice, Actualmente estamos trabajando en la grabación del nuevo álbum de estudio. Creo que si todo sale bien, en otoño del 2017 presentaremos el nuevo disco y saldremos de gira. Si hubiese algún retraso, sería en la primavera del 2018, asegura el vocalista de Rammstein. De momento, Don Till sigue inspirado en su proyecto alternativo, que le recordamos saldrá el 23 de junio y el single este próximo 29 de mayo. Ahora bien, volviendo al tema Rammstein, también al parecer hay ganas por parte de la banda de hacer un trabajo en vivo, es decir, ya sea DVD o un nuevo álbum versión live. Habrá que esperar un poquito más, mientras sigue conectado a territorio rock que de seguro te contamos antes que nadie. ¿Y ustedes qué opinan, público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!